En los pasillos de la segunda planta del Centro Cultural Clavijero se expone la obra fotográfica de Florence Leret, quien por medio de su trabajo plasma la cotidianidad de los pueblos de la zona lacustre de Pátzcuaro y de la meseta Purépecha. Para presentar algunas de las tradiciones de los Purépecha, la mayoría de las fotografías vienen de los pueblos de la ribera del lago de Pátzcuaro o de la meseta Purépecha. Yo vivo en Pátzcuaro, tengo como 15 años en Michoacán. Empecé con los artesanos, documentar a los artesanos para ofrecer a ellos una posibilidad de tener su trabajo en el internet. Y de allá empecé a documentar las tradiciones. De origen francés, la artista muestra la riqueza, cultura y tradición de los habitantes de por lo menos 12 comunidades de Michoacán. Es de presentar la riqueza, la belleza, la abundancia, la locura algunas veces, pero la locura en el buen sentido, la extravaganza de las tradiciones de los Purépecha. Y este sentido de abundancia y de generosidad. Es una cultura, la cultura de los Purépecha para mí es una cultura extremadamente generosa. La exposición estará abierta hasta el 5 de agosto. La entrada es gratuita para la ciudadanía en general y los turistas. Con imágenes de Miguel Ayala para SM Noticias, Guadalupe Becerril.